Sí, verdaderamente estoy muy emocionado, entusiasmado, sobre todo por la gran oportunidad. Es un gran desafío descubrir una cultura totalmente diferente, en un ámbito diferente. Por eso el hecho de poder tomar este desafío como un crecimiento también, no solamente deportivo, sino entender cómo culturalmente puedo involucrarme en una estructura de desarrollo, que eso me motivó muchísimo para venir y eso ha sido una de las razones principales. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el desarrollo y el hecho de descubrir algo nuevo realmente me motivó. Sí, en principio quiero ser muy respetuoso del trabajo que se ha hecho hasta acá con otros entrenadores, con otro entrenador que dejó de ser el entrenador principal hasta no hace mucho tiempo, un entrenador que fue campeón también con el equipo, que ha conseguido un logro importante. Entonces lo que he visto claramente es que es un equipo que viene de ser campeón y que tiene buenos jugadores, buena calidad y eso hace que desde ese lugar uno intente involucrarse para ver si con trabajo, focalizando los objetivos que tiene por delante el club, podamos todavía ir en la búsqueda de grandes logros. La base ya está, significa que eso es importante y esperemos poder seguir construyendo y mejorar el equipo. Bueno, fue bastante rápido. Sinceramente yo después de un año de estar totalmente abocado al descanso, después de ocho años y medio en un club muy exigente como es mi querido River Play, un club en donde yo he nacido y donde me he evolucionado de todo tipo, desde mi recorrido deportivo hasta desde mi persona. Claramente fueron muchísimos años de muchísima exigencia y después de eso creí que era oportuno tomarme un descanso y empezar a evaluar otras posibilidades, empezar a descubrir otras posibilidades. Y bueno, después de un año de descanso pensé que ya estaba con deseos de activarme y bueno, este desafío hizo que me involucrara cuando empezamos a tener conversaciones. Rápidamente su director general, el señor Domingo, me hizo entender lo que era el club, lo que había para hacer por delante, de querer seguir creciendo como institución, con un montón de cosas para poder lograr. Y bueno, algo de eso me hizo sentir que quería tomar el desafío de poder involucrarme y tener ganas y deseos de poder venir. Y en ese descubrimiento, entender que con trabajo y desarrollo se pueden conseguir grandes cosas. Bueno, yo creo que tiene que ver con, es una cuestión de trabajo, donde todos nos involucramos por el mismo objetivo, también de tiempo, también de construcción. Yo creo que el éxito, más allá de ganar o perder, también está en la construcción de las entidades, de los clubes en este caso. Y a mí, sinceramente, yo conociendo de dónde nací, sabía cuáles eran las posibilidades que teníamos. Por eso hubo una involucración muy grande, de parte mía hacia el club y del club hacia mí. Eso hicieron que podamos construir algo muy sólido y a lo largo del tiempo. Bueno, el mismo deseo de trabajo quiero poder expresar acá, que todos entendamos que parte del éxito en la construcción y el trabajo en equipo, eso es algo que yo considero que es una de las razones más importantes, construir en equipo. Y sobre todo con gente que está involucrada a potenciar esta posibilidad. Y desde ese lugar es algo que a mí me identifica bastante. Así que esperemos que podamos tener los desafíos que están rápidamente. Entendamos que es algo que van a estar rápidamente al alcance del juego y a la disponibilidad de las cuestiones que tienen que ver con el resultado, pero sin perder de vista que para construir se necesita tiempo y el espacio para poder hacerlo. Bueno, que son muy pasionales, que son muy pasionales, que acompañan al equipo, que hay una identificación muy grande con los hinchas y el equipo. O sea, eso es bueno, eso ayuda no solamente a la atmósfera que se da en los partidos, sino también a que el jugador se sienta con el incentivo de poder rendir al máximo y poder expresar en el campo lo que ellos dan afuera. O sea que es un ida y vuelta constante. A mí me parece que las identificaciones de los equipos tienen que ver con el público. El público para con el equipo si el equipo le da al público. O sea que en eso esperemos también tener esa posibilidad de expresarnos y que sea un ida y vuelta constante. Bueno, les agradezco por el recibimiento, por darme la posibilidad y la expectativa que se ha generado. Esperemos que devolverle el contrabajo, con mucho deseo de que las cosas hagan bien. También con intenciones de que esto que dije anteriormente, que haya una representación del equipo para con ellos. O sea que esa va a ser mi intención y tratar de brindarles eso para que por lo menos puedan sentirse identificados. ¡Gracias!